El tema me gusta, dicen, dicen por ahí que sobre el corazón la razón no manda. Hay una vez, ustedes se han enamorado de un hombre o de una mujer prohibida. El amor verdadero es eso, amor. Y son las culturas, las religiones, la sociedad y las creencias quienes a veces lo condenan llamándolo, ahí les va, amor prohibido. Bienvenida Edelmira Cárdenas. ¿Qué tema más escalofriante? ¿Realmente se puede frenar el corazón con la razón cuando sabes que no te debes de enamorar de esa persona? Ups, es muy difícil. La pregunta es bastante buena porque la cotidianidad, la familiaridad, la química. O sea, tú puedes estar en una oficina, por ejemplo, me tocó trabajar con Canasintra de cómo en las oficinas, se daban involuntariamente las relaciones entre los empleados. Me encantó. Involución. Sí, porque tú llegas a la oficina, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo ahí? Entonces vienes guapo, bañado, rasurado y toda la cosa, ¿no? O no, pero le gustas. Le gustas. Y a la hora y media compartimos el cafecito, ¿no? Y cómo estás y cómo te ha ido. Oye, ¿vas a tomar lunch? Sí, a la una, a la una. Entonces hay una cotidianidad. ¿Y en el motel? Ahí les dan los diferentes tipos de amor prohibido. Ahí está el primero. A ver qué opinan. Los casados. Híjole, chavo. Pero es que, ¿qué es amor prohibido? ¿Qué es? Exactamente. Ese es el asunto. Puede haber un acuerdo con tu pareja y dices, oye, a lo mejor te gusta. Mira, el problema es que en nuestro país mucho de lo que, de lo que nos lleva a vivir en pareja no se toman acuerdos. O sea, todo es implícito. Creemos que tienes que ser fiel. ¿Y qué es ser fiel? Desde la iglesia. No, háblenlo, digan. Exacto. ¿Quién es fiel realmente? Exacto. Entonces, cuando dicen amores entre casados es, ¿qué está pasando en mi relación de pareja? ¿Por qué no lo hablo? ¿Por qué no lo comento? Claro. El acuerdo no es algo que se da antes de vivir con esa persona. ¿Podemos ser fieles? O sea, en nuestro chip viene la fidelidad. Claro, es voluntario, pero eso sí les digo genéticamente. No lo somos. No estamos programados para ser fieles. ¿El ser humano es polígamo por naturaleza? Sí, por genética. Y por sociedad es monógamo. Exacto. Lo que pasa es que en el periodo del patriarcado, cuando dicen hay que establecer por qué, porque yo quiero que mis genes trasciendan. Entonces, esta mujer que yo estoy dándole, de lo que estoy cazando, de lo que estoy recolectando, yo quiero que su descendencia sea mía. Y desde ese momento empieza la situación de las relaciones de matrimonio o de acuerdo donde solamente eres mía. La situación es cuántas veces no hemos dicho esto es mío, esto es tuyo, pero el ser humano y los sentimientos y las emociones, pues no hay propiedad. O sea, aún cuando yo esté en unión y en compromiso con una pareja, yo puedo sentir un gran amor hacia ti. Mi fantasía es contigo, mi erotización y mi autoestimulación es pensando con otra persona. Se pueden ir modificando los sentimientos, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que hay mucho lo que es el tema de la exclusividad, ¿no? La exclusividad sexual en algunos casos. Eso está parado. Y la exclusividad del amor. Entonces, si no lo hablamos y no lo ponemos sobre la mesa. Pero es impresionante justo lo que estabas diciendo antes, donde cuando te comprometes, malentendemos que esa persona ahora ya me pertenece a tanto. O sea, de verdad, eso está de locos pensar que porque eres mi esposo, eres mío. Claro. Pero ¿en qué momento nos adoptamos esa creencia y en qué momento el otro de ti? Y ¿cuántas veces has oído a señoras que dicen, híjole, no sé, déjame pedirle permiso a mi marido? Sí. O sea, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo pedirle? Como que no tomamos la rienda de nuestra vida. Así es. Dejamos de estar con nuestros papás y entonces le entregamos nuestra vida a la pareja. Y todos hemos estado ahí. Sí, claro. Por ejemplo, lo primero que pierde una mujer en nuestro país cuando se casa son sus amigos varones. Y el apellido. Bueno. Ya no eres... Es que es cierto. De entrada eres culana de tal. Pero tienes toda la razón, no hay amistad de hombres. No hay amistad de hombres. Esa es una. Y luego ahora tengo que aventarme las esposas de los mejores amigos de mi marido. Porque ahora son mis amiguis y amiguis. Entonces, a partir de ese momento, toda la parte de la exclusividad se va dando, pero hacia la mujer. Porque el hombre, perdóneme, discúlpeme, pero sigue teniendo los juevesitos de dominó, no, la cascarita, el dominó. Pero ya menos, ¿no? Está bien, está sano, pero que la mujer también lo haga. Yo creo que sí, ya menos. Según yo, por lo que he vivido ya está como más abierto. Lo has vivido en cierto estrato social y en la Ciudad de México. Pero te invito a que recorras la república. Yo trabajo todo a nivel nacional. Claro. Y la verdad, se sigue dando. Digo, en mi casa lo hay. Perdónenme, mis hermanas, pero eso es una realidad. No puedo llegar después de cierta hora. Mis reuniones son puros cafecitos donde hay en infantil. Porque el niño, porque el... Entonces, ¿cuál es la situación? En una revista muy conocida en nuestro país, hicieron una estadística. ¿Por qué hoy la mayoría de las personas que tienen un acto de infidelidad? Porque también hay que ver qué es ser infiel. Ese es otro temazo que ya lo hablaremos. Pero en la revista decía que el 50% de los hombres que habían dicho que habían cometido una infidelidad, lo habían hecho porque en su casa era una rutina o porque la mujer ya no quería. Digo, perdón, caballero, pero nadie se le antoja comer chilequiles con crema por 25 años seguidos, ¿verdad? No, pero el problema es que a nadie se le antoja acostarse con su hija. Y muchas veces los hombres piensan que tienen el control sobre su mujer o la mujer no es independiente y no tiene una vida propia donde el hombre también la admire a ella como una chava completa. Entonces se vuelve una relación de yo a tú en vez de tú a tú. ¿A quién se le antoja? O acostarte con tu papá o acostarte con tu hija, ¿no? O el tema que dices, oye, yo eres la mamá de mis hijos y contigo jamás haría nada. ¿Pero qué tal con la vecina? ¿Qué tal con la vecina? Oye, no me pasa la vecina. Oigan, por eso también hay otro tipo de amor prohibido. Meterte con la amiga de tu pareja o con el amigo de tu pareja. ¿Qué opinan de ese amor prohibido? Que no es tu amiga, primero que nada. Ahí sí hay un respeto. O sea, el que haya un vínculo, haya un amor, haya esa química por el esposo o la pareja de mi amiga, pero es uno la que decide, no voy a romper con todos los años y la confianza. Yo creo que ese tipo de infidelidad es la más común, ¿no? O sea, los compadres, los mejores amigos que viajan tanto. O sea, se vuelve una intimidad ahí muy impresionante. Es ahí donde la contraparte de la encuesta, porque preguntaron a las mujeres por qué eres infiel y el 52% de las mujeres de nuestro país que habían dicho que habían sido infiel, lo hicieron porque en su casa ya no había romance y en su casa ya no les hablaban ni acariciaban. Pero entonces salte de tu casa, ¿no? Exacto. Eso sería hacerlo de manera congruente. Oye, ya no hay nada. Entonces, no hay nada, no hay nada. Bueno, sí, pero para eso es unas maravillosas terapias donde te dicen, a ver, ubiquémonos. Ahí sí que, como diría nuestra querida filósofa Lupita D'Alessio, ¿no? Tengo un costal de papas a un lado y lo digo en ambas partes. Y no necesariamente todo tenía que ver con la sexualidad, porque en realidad el convivio y que lo sepa nuestro público querido, sexualidad no tiene nada que ver con los genitales. Sexualidad es que la mañana que se levante y lleve y me dé una taza. La ropa interior, mona. Oye, que te vea los ojos, ya es una sexualidad, ya es coquetear. Que te diga qué hermosa, qué bella. O sea, un simple despido de ya me voy, yo he visto que ya ni de beso en la mejilla, ya déjate en la boca, ¿no? Ya me voy, ya llegué, ya, o sea, ya es como... Pero es inevitable llegar a ese punto en el que se pierden esos detalles, o sea, ¿siempre pasa? Es totalmente evitable, excelente pregunta. Mira, para empezar, el beso es el termómetro erótico de una relación sexual. Esos besos de novios, así que te metan la lengua y te sacan la lengua. ¿Dónde están? Porque la cotidianidad, la rutina y el ver a mi pareja como sacrosanta bendita y no la puedo tocar y la mujer dice, oye, estoy cansada. Y tiene razón, Kumon, karate, natación, ballet, fútbol, lunch. O sea, ¿y en qué momento te voy a salir happy birthday to you? Así la lencería y el ligero. Cuando el hombre lo único que llega, perdón, caballero, es una realidad, ¿no? El asunto se erecta, ya estoy listo. O sea, o a ver, ¿qué haces? Porque la mujer así de, espérame, ni a los tacos me invitaste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, para eso es importante el acuerdo, el hablar, pero la intimidad, mucho más allá de un acto sexual, es cómo estás, acariciarnos, vernos, estarnos. El último tipo de amor prohibido, el jefe. Cuando te enamoras del jefe o de la jefa, ¿es muy prohibido o poquito prohibido? Sí, están solteras o solteros, ¿no? Pero ahí te la juegas. No, pero ¿cómo con el jefe? La relación con tu jefe y te juegas aparte tu trabajo, porque si no funciona, adiós. Híjole, es que la situación se pone muy complicada, porque aquí, por lo general, el nivel jerárquico, quien está más alto, es quien nunca pierde. Exacto. Porque el que está más abajo en su nivel, es quien termina siendo despedido. No, y además, ¿ya viste a fulanita? Trae una camioneta nueva, perdóname. Entonces, la mujer hoy en día sigue siendo una de las que más problemas trae para su vida personal, porque es la corriente, la vulgar, la buscona, la que quería escalar. Sí, pero el asunto es el que tiene mayor autoridad, sabe perfectamente bien que no se puede involucrar con alguien de su equipo de trabajo, pero se aprovecha de su autoridad, ¿para qué? Para seducir, ofrecer algo de poder y de control también dentro de la compañía, porque sabe que no va a perder. O sea, ahora es saber las consecuencias. No hay cabida a un amor prohibido si la relación está sólida. O sea, si tú tienes una relación donde está lo que estás diciendo, una comunicación, una intimidad, un vínculo, ¿quién puede entrar ahí? Nada. Si realmente para él y para ella está eso. Pero eso existe. Si se puede, entonces ya no había nada. Dependiendo de los acuerdos. Por ejemplo, en un temazo que se llama poliamor, hay acuerdos donde estamos también tú y yo, porque también lo he trabajado mucho en el consultorio, estamos tan bien tú y yo que estamos dispuestos a buscar algo más allá de lo que es mi relación de pareja, pero es por acuerdo. Entonces, obvio, lo tengo que hablar. ¿Pero con la pareja o cada quien por su lado? Con la pareja. Es un acuerdo. Exacto, es poliamor y cada quien toma su decisión y hace su acuerdo. Y además, el amor es así, dicen, el amor llega así de esa manera, no tiene la culpa. Mira, no terminaríamos de hablar nunca. Tienes que regresar, ¿eh? Para seguir. Gracias a él, mira, Cárdenas. Siempre, siempre. Menos amores prohibidos.